Música Como gobierno de la provincia queríamos acompañar esta asunción nada más ni nada menos de los 900 delegados de ATSA de este gremio que lo hemos podido ver como ha crecido en el último tiempo ha crecido lo institucional como es el hecho de que es un gremio que no solo ha venido brindando capacitación no solo que tiene una escuela de enfermería con más de 5.000 personas estudiando sino que tiene un predio deportivo, ha entregado vivienda es decir, es uno de los gremios más importantes de la provincia de Tucumán Los delegados están en cada uno de los rincones de nuestro sistema de salud en toda la provincia, así que bueno, muy importante para el gremio y muy importante para nosotros porque trabajamos conjuntamente para ver las necesidades de los trabajadores de la salud en distintas partes de la provincia es el gremio que tiene que ver con una de las áreas más importantes como es la salud que tiene que ver con la salud del ser humano y aquí la salud pública y en este sentido el gobernador Juan Manzur ha tomado la salud en la provincia como una política de estado y está a la vista de la gente el nivel de inversiones que hicimos en materia edilicia, en materia tecnológica y fundamentalmente en reconocimiento a todo el personal del sistema provincial de salud ylogo Gracias por ver el video.